¡Suscríbete al canal! Pues tú tienes lo mío y lo mío es tu amor Mira cómo sopla la brisa Vuelve, no te puedo perder Quiero recordar con un beso tu rostro tan bello Que jamás olvidaré Querer por querer, amar por amar Tan solo momento, después olvidar Querer por querer, amar por amar Logré muchas veces, no lo puedo olvidar Oye, cómo cae la lluvia Dulce, melodía sin sol Era una noche tan fría Te quedaste dormida, cansada de amar Vuelve, ven aquí a mi lado Que tú tienes lo mío y lo mío es tu amor Querer por querer, amar por amar Tan solo momento, no lo puedo olvidar Querer por querer, amar por amar Logré muchas veces, no lo puedo olvidar Querer por querer, amar por amar Tan solo momento, no lo puedo olvidar Querer por querer, amar por amar Logré muchas veces, no lo puedo olvidar Querer por querer, amar por amar Querer por querer, amar por amar Tan solo momento, después olvidar Querer por querer, amar por amar Logré muchas veces, no lo puedo olvidar Querer por querer, amar por amar Sé que esta noche, de su boca ya no beberé Y como un sauce lloraré Ella ha partido ya La soledad me regaló Guitarra, llora conmigo Guitarra, toca Ahora, ella se ha ido ya Llevando mis sueños No quiso saber de mi dolor Sé que se ha ido para nunca más volver Esta noche a mi ventana La luna no vendrá El gorrión también se irá Y solo moriré De amor Guitarra, acompáñame Guitarra, toca otra vez Ahora, para decirle adiós Y hacerle una canción Tú sabes Le di mi vida entera Yo la quería Yo la querí, era mi sol De primavera Esta noche a mi ventana La luna no vendrá El gorrión también se irá Y solo quedaré Y solo quedaré Guitarra otra vez Guitarra, toca otra vez Ahora, como la noche Ahora, como la noche Cuando le di mi amor Tú sabes Tú sabes Le di mi vida entera Guitarra, toca otra vez Yo la quería Yo la querí, era mi sol De primavera Esta noche a mi ventana La luna no vendrá El gorrión también se irá Y solo quedaré Guitarra, toca otra vez Guitarra, toca otra vez Guitarra, toca otra vez Guitarra, toca otra vez Gracias.